El abogado lanzó una crítica vehemente al actor por su intención de mantener una imagen de bueno. Romina Gaetani encendió la cerilla de una bomba, de una verdadera confesión explosiva que sacudió las estanterías del mundo del espectáculo. La actriz relató su traumática experiencia con Facundo Arana y le prodigó algunas definiciones muy sensibles. Motorizada en el deseo de compartir públicamente su percepción de vivencias personales con el actor, Romina aseguró que recibió tratos violentos, al menos actitudes violentas, de parte de Arana. Así como relató una frase muy hiriente que le habría dicho al oído en un evento. Tanto Quilombo por ser una puta falopera, declaró Gaetani sobre un improperio que le expresó Facundo en una fiesta de paparazzi en Villa Carlos Paz, allá por enero del 2020. Una acusación muy profunda, que posicionó al marido de María Susini en el Ojo de la Tormenta. Desde que la actriz emanó estas concepciones en Lam, el pasado viernes, se acumularon cientos de teorías y aparecieron una montaña de análisis para esclarecer el caso. En ese tratamiento de esta controversia, Mauricio D'Alessandro soltó una vehemente definición de Arana. Mientras se debatía en intrusos sobre esta polémica, el abogado lanzó una opinión fortísima del actor y exclamó, «Acá el problema es que él quiere ser Heidi», y resultó el abuelo, o por lo menos, Antonio, «Gasalla». Este es el problema. Florencia de la V intentó indagar en esa frase del letrado y así se produjo una aclaración del sentido real de su exposición, dado que Mauricio añadió, «Porque él quiere, siempre da esa imagen». Una postura que se puso en debate en diferentes ámbitos públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.